sin luz, se extiende el corte por varios días y el caso de una familia, bueno, que se resigna porque tienen baja tensión, esto le puede traer problemas con los electrodomésticos y además el padecimiento, por ejemplo, de la gente mayor y de cada uno de los integrantes de la familia. Gaby, ahí estábamos con la abuela. Y está Josefina, está Josefina acá, le pusimos un auricular, ella si le hablás despacito te escucha Edu, ya te está escuchando Josefina, a ver, a hablarle despacito. Gracias Gaby. Hola Josefina, ¿cómo estás? Eduardo Bataglia, te saluda. Hola, ¿cómo está usted? Bien, bien. Eduardo Bataglia. Eduardo Bataglia. Abuela, Josefina, contame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas llevando este corte de luz? Con fuerza, luchando para hacerla. Adelante, tengo 91 años, 91 compro el domingo. Y dije, me cuesta mucho, no puedo caminar, no puedo bajar, no puedo ir y hoy estamos sin agua, se quemó la bomba y no tenemos nada ya. Claro. Hay todo, todo el tiempo. La paciencia, la paciencia se acaba, ¿no? Pero te noto que se termina la paciencia. Aparte que uno tiene que tener fuerza y luchar. Pero te noto muy calma, muy serena, ¿no? ¿Cómo? Que te noto calma, digo, aguantando la situación, esperando que quizá te regalen la luz como regalo de cumpleaños, ¿no? La luz y el agua, que vengan y las... La luz y el agua es para toda la gente, para los chicos que necesitan tanto. Increíble acá. Cuando usted ve que no hay ascensor, no hay nada, ¿cuántos pisos hay? Hasta el octavo o noveno piso. Hay que andar la gente con los cochecitos, con los bebés. Le parte el alma. Muy triste. José Fina, no te pongas triste. Ojalá se solucione pronto. Pero te pregunto, ¿te estás hidratando? Porque hace mucho calor. Son días difíciles, ¿viste? La seguidilla de días tan calurosos. ¿Estás tomando agua? Estamos en este momento, debe ser 40 grados, que estamos en mi casa. ¿Y estás tomando agua seguido? ¿Podés tomar agua seguido? Agua, sí. Agua, sí, sí, tomo agua. Mucha agua, mate cocido y tomo Gatorade. Bien, bien. Ay, bueno. José Fina, te mandamos un beso de todo el equipo de Vivo aquí en A24. Un beso grande para todos. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Con salud, trabajo y que estemos todos bien y unidos. A vos que te bendiga. A vos y a toda la familia. Gracias, José Fina. A vos, a todo. Gracias. Gracias. Ahí dándole un poquito de aire con... Es un abanico, Gaby. Mirá, mi nieta. Mirá qué linda mi nieta, mi nieta. Mirá, mirá. Que es la que me cuida. Claro, es la que te cuida. La que hace el aguante, ¿no? La que me cuida. Ella se llama María Rotezi. Ella me atiende y me levanta las piernas porque se me hinchan mucho. Pero... Así que... ¿Se puede saber, José Fina, cuál es la condición que sufrís por la que necesitas, digamos, la luz más allá de la incomodidad del calor y todo? Digo, ¿qué condiciones estás atravesando? ¿Qué condiciones estoy atravesando? No voy a decirle... Vení, Noelia, vení, vení. ¿Qué condiciones? No, no. ¿Qué problema de salud? ¿Por qué tiene que tomar pastillas? ¿Qué problema de salud? O sea, tiene 91 años y tiene de todo. Es hipertensa, tiene problemas circulatorios, tiene los divertículos, tiene hernia hidatal, los huesos, artrosis. Tiene un montón de cosas. Es una persona grande. O sea, demasiado entera y demasiado bien está. Que se puede movilizar, levantar ella sola. Pero bueno, como toda gente mayor, toda gente mayor necesita asistencia, tiene que estar y lo mínimo es la luz. Entonces, la baja tensión, rompió una bomba, hoy todos los días de la mañana ya estamos sin agua. Obvio, sin agua es imposible, Edu. Sin agua es imposible. Como dice José Fina, hace mucho calor acá, no da la electricidad para prender un ventilador, nada, nada, nada. Así que imagínense lo que es. Y aquí es José Fina que nos atiende, una número uno, una luchadora. Sin dudas, sin dudas. Se lo agradecemos. Y la familia también que se movió para conseguirle la luz, porque no todos los abuelos tienen esa posibilidad. Claro que sí. Beso para José Fina y para toda la familia.